Es realmente un momento muy especial para todos, en el cual nos hubiera gustado iniciar las celebraciones de los 150 años de la ciudad de Posadas, de otra forma, pero bueno, es lo que nos toca en este momento y tenemos que cumplir con todos los protocolos como corresponde. Pero bueno, como digo también, 150 años vamos a cumplir seguramente todo el año a partir del 8 de noviembre, en el cual seguramente a partir de algunas liberaciones de diferentes actividades podremos en algún momento festejar como corresponde a esos 150 años. ¿Van a haber actividades diferentes durante la semana hasta llegar al día? Sí, van a haber actividades diferentes y no solamente para llegar al 8 de noviembre, sino hasta llegar al 8 de noviembre del 2021, porque la recordación tenemos que hacerlo todos los días. De toda la historia de nuestra ciudad hay mucho para contar, que seguramente muchas situaciones no conocen los vecinos de la ciudad y está un poquito en la impronta nuestra tratar de hacer esa comunicación y que la gente conozca su origen. Forma parte de la historia donde está la trinchera de San José, nuestro primer nombre como ciudad fue trinchera de San José y donde se desarrollaba un tipo de protección que había hacia la ciudad en este lugar que es lo que nos explicaba la historiadora Silvia Gómez, que realmente ella de eso conoce mucho y que tiene todos los documentos como para darlo a conocer en estos 150 años que estamos cumpliendo.